Pedro José Suárez Baca, abogado, egresado a la Universidad Católica de Colombia, especializado en Derecho Público Penal y Constitucional y como candidato a la Alcaldía de Tunja, inició su recorrido por las calles de Tunja visitando a cerca de 400 establecimientos públicos de la ciudad, oportunidad que dio lugar para interactuar directamente con la comunidad tunjana, dialogar acerca de las problemáticas en cada uno de los sectores y precisamente dar a conocer su proyecto de gobierno. Decirles a los tunjanos que tienen la seguridad de que lo que estamos diciéndoles que forma parte de nuestro plan de gobierno, sí lo podemos cumplir y la primera razón de ello es que nosotros no formamos parte de las estructuras políticas tradicionales y esa es la primera garantía de que efectivamente lo que estamos diciendo lo podemos cumplir porque no vamos a tener quien nos esté imponiendo razones distintas al interés de los tunjanos. En segundo lugar y con base en lo mismo, podemos decirle de frente a los tunjanos que nosotros representamos la ruta del cambio y con la ruta del cambio podemos enfrentar sin dubitación alguna una lucha frontal contra la corrupción. Son múltiples los actos de corrupción que no necesariamente son delitos, pero que se han convertido en el día a día de las administraciones públicas y entonces nosotros vamos a ir frontalmente contra la corrupción de nuestra ciudad. Para ello, como lo hemos dicho en todos los escenarios, nos comprometemos con los cerca de 62 mil tunjanos que votamos en la consulta anticorrupción que vamos a cumplir cada uno de los puntos que son de competencia del alcalde de Tunja si los tunjanos así nos lo permiten. Suárez Baca cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años en los cuales ha elaborado principalmente en el sector público en los departamentos de Boyacá y Casanare. El candidato busca que cada día sean malos ciudadanos que se unan a la propuesta y así salir victorioso en las elecciones del próximo mes de octubre para llevar al progreso y desarrollo de la capital de los boyacenses y así mismo regirla con equidad y paso firme.